Y la mano arriba El Julio Suéltala Alza para toda la banda que ya va a bailar Esa noche se llama La Reina La Reina Huacharaca Reina Reina del cumbio Ya llegó el tremendísimo Afris Suéltala Afris Ahí va Virgencita linda, virgencita hermosa Cuidado mi organización la más famosa Carnalito Fantasma Chicos Lujos Vagos Gassel Para David, Chris, Luis, Ale Para El Cachorro Suéltala Para todos los vagos del barrio Angelitos Trece Hijos del caos Tienen salaire Hijos del caos Metacruz, Epeksuá. Suéltala. Organización Central de Rostros en Izapalapa. Francisco I. Madero, Chinchotla, Puebla. Suéltala. Muacharaca es la reina de la cumbión. Muacharaca es la reina del cumbión. La banda nunca falla. Almoloyos de Juárez, Luancho Rocochure. Tercos locos. Primozio, solitarios Molimau, Rosera, carnalito, Santaza, baby Cris, Luis, Iván, el acanchor Super Onda, yes Asá para Lomo Para Má Ahí va La banda que arriba, chicos, no hace Para un niño sin piedad Para Manolo Riggis, flaco, H Para Johnny, sí, coro Para Pescadito, loco Para Pudres, suena Uepa, ya lo dijo Che Guevara Los que no bailan, que se vayan a la Carnalito, Santaza, David y Cris Ay, mamá David, para Iván y la cachorra Y que bailen, que bailen los chiqui Y nos vemos en Puebla Azabarnillo, cinco, cuatro Para los pequeños cazadores Ahí va Los desconocidos de la 5-7 Para David, mucho Isma Toda la banda Guerrero Z Para Wilson y César Suéltala Ahí te voy, papi Guacharaca Guacharaca de la reina de la cumbia La banda de San Juanito de las Manzanas Para los cinco de la noche Para Meli, Nico, Alan, David Chavito contra C Para Carlos de Famoso, Loquillo Bueno, barrio fino Guacharaca 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 Este es la reina Guacharaca Alza para los caballeros negros Reina de la Santa Cruz de Pexpa para Monas Los chicos locos La banda maldita Guacharaca Cuenta Guacharaca 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 Club cariñoncitos La gente de San Pablo topa ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Neto, neto, un re mayor, re mayor, re mayor ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo se acabó Te juro que... Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando que me tienes A tus pies Ya Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no te arda estar sin mí Grito mexicano Voy a solicitar La presencia Dame su nombre por favor Si eres tan amable Un momentito La persona que nos contrató Y que le debe Le termine de pagar A la señora Claudia Orozco Por favor Si es tan amable de venir Por favor urgentemente Digo para no vernos tan mamones De andar apagando el sonido Hasta que terminen de pagar Por favor Si eres tan amable de venir Ahorita les vamos a decir El nombre si es tan amable Ok En esta noche maravillosa Si señor Vamos a pedirle de favor A la comisión organizadora Si son tan amables De reportarse Aquí en la cabina Si señor Como ya es costumbre Estamos acostumbrados A trabajar hasta que el cuerpo Aguante Si señor Vamos en esta ocasión A escuchar El tema El tema El tema número uno Si señor El tema número uno Hace unos días Que celebramos el aniversario Esta es la melodía Que más cantó la gente Wow Me quedé impresionado Hoy la vamos a cantar También aquí En esta noche Claro que sí Se la vamos a dedicar Para todos ustedes Esta canción Se la voy a dedicar Especialmente Para todos ustedes Para la organización CNK Para los niños Maniáticos Latinos Para los niños Sin dinero Para la gente De CNK CNK Si señor Organización CNK Para los intocables Jesús Guerrero Z Cachorros Morritos Villanos Hoy con el gigante De los Unidos En México Ahí va Su nombre Otra vez Una vez más Miro Como te escapas Levante la mano ¿Quién se la sabe? Sí señor Sin mentiras Y sin nada Levante la mano Con un grito ¿Quién se la sabe? Ahí va Y si no se la saben Ahí les pongo la letra Para que se les quite Vean cualquier pantalla De esas que quedaron vivas Porque todas se mojaron Sí señor Mañana a ver Quien chingan las arregla Sí señor Ahí va Otra vez Una vez más ¿Quién se la sabe?